Explorando la estratosfera del diseño automotriz, los una experiencia de conducción que literalmente te hará sentir como si estuvieras flotando en la burbuja del futuro. El Retro Robket, viaje en el tiempo sobre ruedas. Inspírate en la nostalgia con este automóvil que parece haber salido directamente de la década de 1950 y, al mismo tiempo, del futuro. Con aletas traseras imponentes y una forma aerodinámica, el Retro Robket fusiona la estética clásica con tecnología de vanguardia. Prepárate para experimentar la sensación de viajar en el tiempo cada vez que te pongas al volante. Bienvenido a este humilde espacio de mi canal YouTube, aquí les escribo recuerdos y entase libre de comentar lo que desean y no se olviden dar su like y suscríbanse. Gracias, ¿te gustó esta publicación? Compártela con otros y con tu hermosa familia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.